Hola entrenadores, ¿cómo están? Desde el día viernes que ha regresado a la Liga Super me he encontrado uno que otro Medicham que siéndoles honesto, me ha llamado demasiado la atención tanto que decidí sacarlo del baúl de los recuerdos para testearlo en mi equina en el meta actual para ver qué tan bien o qué tan mal le va Según el ranking de Pimpok, ocupa el puesto número 21 que lo recomienda con puño hielo, puño dinámico Yo lo llevo con psíquico simplemente por la mera nostalgia de hecho todo el equipo puede parecer un team de la temporada 1 de Go Battle League teniendo a su upper normal de Elite y por cambio seguro, por último, que me hacía falta mencionarlo pero ya lo están viendo en su pantalla, Ray Steel que contra el Greninja le hemos sacado los dos escudos las dos veces le logramos bajar el ataque todo bien de momento, corte umbrío, no se potencia partimos con el Medicham nos va a aventar un hidrocañón que en par de electrocañón haciendo de las suyas el hidrocañón ya no hace ni cosquillas sale su propia cafetera le vamos a aplicar un cambiazo o al menos intentarlo a ver si terminé pescando el electrocañón que no me bajen las stats por lo que más quieras por favor, sí que logra bajarme el ataque y peor tantito en la carrera llega primero a la onda certera antes de que yo logre aventar el terremoto vamos a sobrefarnear a 100 de energía y aventar gente si regresa Greninja, cuidadito todavía desconocemos que a Potumar le falta al final es un Tropius, un Tropius con el básico de Razor Leaf no voy a poder llegar al terremoto aunque no era necesario o sea, si fuera ola de lodo pues me quedaba con las ganas y tomala papito que aquí nos aplican un cambiazo pero de aquellos aplausos para mi rival Truchas porque la partida no ha terminado no ha finalizado regresa con Tropius Greninja que no logró llegar a un hidrocañón a un corte umbrío y justo al mismo tiempo pareciera Medicham no sé si le ganó la prioridad no sé si pierde este si ay, que iba a decir si dejó de tapear dispensen lo único que sabemos el Medicham se puso la 10 la 20 la 30 la 40 la 100 vamos con el siguiente combate que lo vuelvo a ver y me duele Gligashado contra Swamp pero me espero un básico para que a mitad de los ataques ala impedir algún cambiazo aventar el hidrocañón aquí le voy a apostar a que será hasta aéreo de ser excavar diría que muy justito rayándolo podría sobrevivir quien sabe terminó siendo hasta aéreo siguiente hidrocañón volvemos a esperar un básico y de nueva cuenta Gligashar nos mete presión ya es momento de utilizar el primer escudo porque necesito conectarle un hidrocañón volvemos a esperar y menos mal menos mal porque si nos la quería aplicar entra con Feraligator obscuro nos damos cuenta respondemos con Ray Steel garra de sombra más hidrocañón ya nos quitó mitad de vida y hoy voy directo al electrocañón Feraligator cae one shoteado no quiere regresar con el murciélago mejor en pre prefiere entrar a farmear con Anayalip si hemos contado bien ya asumiendo el básico con el que entró el changuito petateado en total pues al momento del segundo puño hielo porque si me va a baitear esto bien pudo ser bola sombra gente entonces me hablaron las chichitas cubrimos puño hielo esperamos de nuez un básico habitante su contraataque conectarle la fuerza psíquica y el mugre no cae debilitado está bien está bien esperaba que el hidrocañón de Swampert bajase al Gligar y tampoco tampoco gente todo lo que tenía Valirzal salió mal ya con Medicham caemos al mismo tiempo la diferencia radica en que el Anayalip seguía Vito y con Leandro vamos con el siguiente combate Swampert contra un Lantur de pistola agua apuro se puede defender muy bien de Swampert a diferencia del básico de Chispa avienta el Zorb quiere hacer un catch somos el algoritmo mismo encerramos a Skarmory con la cafetera y con todo el que el Lantur lleve pistola agua y no Chispa pues Swampert conectándole un terremoto cuidadito ya iba a decir Zorb no sé por qué se me vino a la mente el Zorb total electrocañón el Skarmory que responde con el Ave Brava terminamos farmeándolo ya saliendo casi casi con una onda certera con otro electrocañón en mano va a regresar con Lantur solo nos faltaba como 1 o 2 fijar blanco electrocañón Lantur de momento no ha cubierto le volvemos a bajar el ataque va a tener que irse hasta la tactura hasta la tactura es lo mismo ya tenía la onda certera pero mi intención era guardarme a la cafetera no lo conseguí no lo logré entro con Medicham y vamos a enfrentar a la Charjaneta que de mientras tanto su servilleta como el oponente pues hay dos escudos en juego de cada lado yo no ocupo el primero tijera X ya me anda dejando a tercio de vida me voy directo a la fuerza psíquica y la Charjaneta tampoco escuda ya llegamos al puñito hielo le he regalado un básico pareciera que está en navidad Juancho regalando básicos a todo lo que da regresamos con el Swamper hidrocañón ya en mi mente estaba diciendo si le llega a salir el cambiazo porque ya teniendo otro hidrocañón y él con su cambio habilitado no importa de todas formas necesito desacerme del Lantur ya que le queda buen porcentaje de vida precisamente vuelve con el Lantur y buena suerte para nosotros el hidrocañón no alcanzó a bajarlo en la vuelta de la Charjaneta es cosa de cubrir y se ha acabado la victoria la tenemos asegurada la tenemos en la bolsa hidrocañón prepara el apunte en fuego GG mi querido Charjabug vamos con el siguiente match que va a ser épico va a ser una barbaridad Swamper contra Tokzap hacemos un básico y tan tan se ha acabado yo no entiendo nada de nada que bueno que ya metemos dos sets por videos último combate del primer set Sarla Shalola nos responden con el chango petateado que siendo de cambio complicado lo mejorcito que tenemos para enfrentarlo es precisamente Swamper le apuesto que será corte un brío al error bola sombra que me la trago con todo y patatas fritas voy a salir con Medicham e intentar parmear al changuito petateado cubro la bola sombra todo bien todo perfecto y en la cuenta de los básicos perdí gente perdí la cuenta y voy a cubrir un corte un brío ay dios porque Juachito porque va a salir Mantine me parece con dos escudos arriba yo sin ninguno GG absoluto un set positivo pero no más porque el chaval del Toxapex vio a Swamper y le trablaron las chichitas vamos con otro combate a Superville contra Swamper demasiado neutro con todo y que no tenga hidrobomba me doy por bien servido sea juego rudo sea rayo de hielo medio nos puede doler pero lo aguantamos soportamos conectamos el primer terremoto a Sumarail se va directo al juego rudo de haber sido hidrobomba cuidadito medio sobreparmeamos siguiente terremoto que hará la Sumarail pues no lo cubren gente nos da la ventaja del cambio sale Type Flotion y vean no más Swamper logra llegar al hidrocañón se anda echando el equipo al hombro sacando escudo Medicham es tu momento haz lo tuyo sea puñotreno sea anillo de fuego al no ser Shadow no lo voy a respetar es puñito trueno vuelve a ser un básico de incinerar no puede ser otra cosa más que otro puño trueno nos deja muy tocados entra Binazo yo respondo con Ray Steel sabemos que Binazo resiste tanto el electrocañón como la onda certera nosotros también resistimos el látigo sepa la planta feroz la bomba lodo ni se diga me voy por el electrocañón que a pesar de ser resistido le quita una barbaridad ya encima le bajamos el ataque la planta feroz no nos va a doler del todo y le voy a dar chance de poder lanzarme una tercera planta feroz yo lo que quiero es guardarme un cargado en Ray Steel pero voy a cometer un error si me guardo el cargado entonces aquí con Medicham debí quitarle el escudo a Binazor no sé por qué quise farmearlo él termina quitándome el escudo para la plantita feroz menos mal el Cyclosion anda más para allá que para acá puño hielo cayó en la baiteación para asegurar no vaya a ser la de malas fuerza psíquica y aunque el Binazor nos va que deberíamos ganar a menos que Niantic haga de las suyas que en un combate sí sí las va a hacer ya estaremos llegando a eso no sé si será el siguiente si el otro el punto será en este set electrocañón lo dicho y hecho medio cerrado más de lo que debería solventamos vamos con la siguiente partida Swamper contra Godlord horrible lead cambio de sacrificio a Raysteel quien entra Skeledige nos están counteriando electrocañón a ver si hay suerte a ver si conecta también ni una ni otra gente ni conectó ni bajamos el ataque Skeledige que ha hecho cuatro básicos bola sombra hace uno más le falta otro para llegar a una bola sombra frente a Swamper y sin ataque bajado nos va a doler muchísimo regresamos con el inicial de Hoenn me voy a ir a la ventaja de los escudos para Medicham que pase lo que tenga que pasar tan solo vean lo que nos quitó la bola sombra me voy por el hidrocañón porque evidentemente no imposible farmear a Skeledige sé que va a regresar el Ghost Lord ya estaba apretando a Medicham pero como se tardó medio me esperé y que bueno que bueno que ya no le apreté a Medicham mejor un hidrocañón a Feraligator obscuro que al propio Ghost Lord ya con los básicos anda más para allá que para acá cuidado cuidado que el Feraligator con un hidrocañón puede pegar muchísimo aquí se va a guardar a Feraligator va a regresar con el Ghost Lord me parece que ya tiene un hidrocañón en mano y nos va a ganar la prioridad contra Medicham yo lo sé me cubre el puño hielo lo que va a hacer el Ghost Lord o sus intenciones sería quitarme el escudo por lo mismo de que Feraligator gana prioridad y yo ni modo me la tengo que jugar a escudar y cuál es la win condition truchas porque el cambio ya estará habilitado entonces necesito cambiar a Swampert aquí le estoy apretando y el juego no da no da no reacciona dije a Chisachi los mariachis pues que vaina yo le apreté dos veces a Swampert y de la nada se queda estático todo el acte da el acte quita nunca mejor dicho nunca mejor mostrado no nos dejó hacer el cambio y de la nada el juego se queda petrificado pero Aligator no reaccionó yo le lo terminé bajando a puro disparo el lodo y se acabó vamos con otro combate creo que fue Dragonair de Elite respondemos con Reyes Steel y de nuevo nos arcoterean ahora entrando con un Wishcast la onda certera lo deja tocado Wishcast el único tema el único inconveniente es obscuro no para el Reyes Steel sino para Swampert más que nada voy a tener que respetar el escaldar si la pensé si la dudé me animo a cubrir y terminó siendo Bomba Fango está bien ni modo lo he hecho hecho está vamos a dejar pasar la otra y a farmear incluso creo que de todas formas una Bomba Fango la tenía que cubrir Mantine nada que hacer ya pa' qué ya pa' qué lo intentamos gente todo andaba en la B siguiente combate a Sumarail contra Swampert ya vimos que anteriormente dos terremotos si no cubren a la Sumarail y si no tienen Hidrobomba Swampert se lleva las de ganar se lleva la delantera acá el Sumarail me avienta rayo de hielo no se va por el juego rudo yo a lo mío terremoto y si que nos cubren el primero maldito Sumarail y modo siguiente terremotazo a ver cuánta vida le hemos sacado lo dejamos a un tercio y a Sumarail pues ya nos avienta otro rayo de hielo con quién entrar con Medicham con Ray Steel con Medicham podría ser un farmeo agresivo a coste de un escudo con Ray Steel me da cierto codo cierto ahí Cus Cus aventar un electrocañón gastar toda esa energía en una Sumarail que no nos va a hacer nada de nada la onda certera que creo que no la cargué o al menos unas burbujitas debía ser hecho otro otro par quizá tres burbujas más en la Sumarail que va a empezar a presionar otro juego rudo me voy a guardar a la cafetera con 100 de energía meto al Medicham sale Umbreon que es un lead en teoría un lead un match dispenser en teoría favorable a Medicham por los tipos estamos hablando de un luchas miestro pero a la vez Medicham es psíquico y a falta de un movimiento lucha más allá de contraataque contra Umbreon que es muy tanque complicado complicado no es imposible el primer juego sucio lo dejé pasar el segundo ya que lo cubro y para el tercero me la tengo que jugar no voy a escudar desconocemos que Pokémon le queda al final recuerden que la cafetera tiene tanto una onda certera como un electrocañón listo y preparado para ser lanzados me muestra Copsayer y me hace un cambiazo pero de aquellos además de todo va el Juacho y se equivoca la riega horrible era onda certera no era electrocañón gente yo lo sé en serio créanme que yo lo sé me acaba de dar un Juanchopolis de aquellos porque además ni siquiera le bajé las stats ya la onda certera que al menos conecta Clopsayer nos debilita por el terremoto regreso con Medicham nos damos cuenta que es un Clopsayer con picotazo veneno y encima bomba lodo no lo lleva con roca filada yo farmeo y farmeo lanzo que lanzo el baiteo del escudo cae redondito el tiempo que ya se está terminando ya se está acabando el combate y logramos llegar a la fuerza psíquica con todo y el cambiazo que mis respetos para el chaval con todo y mi Juanchopolis horrible solventamos vamos por el último combate del video Swamper contra Deoxys defensa anda sobre farmeando yo juraba que iba así como llegar al psicoataque a ventarlo porque la mayoría de veces hacen eso en total 9 básicos si lanza psicoataque le faltará uno para tener el segundo es psicoimpulso perdonen ya estamos en la TAM presionamos con el hidrocañón Deoxys que se va a ir con un psicoimpulso en la mano va a responder con Drepion que es la variante de cola de agua voy a tener que escudar así como él me sacó un escudo espero que también el Drepion me dé el suyo ya para la siguiente cola de agua vamos a intentar cacharla en Medicham perfecto Bárbaro maravilloso fenomenal cola de agua Drepion va a poder llegar al triturar es oscuro si tiene menos defensa pero muy buen porcentaje de vida no me lo voy a poder farmear eso es a lo que quiero llegar ese es el punto antes de otra cola de agua porque según yo Drepion le gana prioridad a Medicham ya lo despachamos con el puñito hielo no regresa con Deoxys se lo anda guardando va a entrar con el buitre volador mandibus y Medicham oh Medicham se defiende en Swamper además tenemos muy cerca el hidrocañón el rival todavía cuenta con el escudo nosotros de iguana ranas tenemos un reyestil entro con Swamper hacemos el básico que nos hacía falta presionamos el rival que cede va a regresar con Deoxys nos farmea al Swamper para preservar la mayor cantidad de vida que sea posible por no decir que toda en reyestil meto a Medicham 5 impulso me tenía que lanzar algo porque Deoxys no iba a soportar y ya de momento de ver a la cafetera escudo arriba toda la vida con todo y que el mandibus andaba muy farmeado quien sabe cuanta energía tenía se sabía se sabía aquí y en China que todo estaba perdido para su causa y sacamos la victoria saliendo con un muy buen 4 a 1 en total algo que se me olvidó mencionar de los 25 combates que jugué con este equipo gané 15 perdí 10 para que ahí tengan el dato pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima